Que orgullosa mi vida, apagando la discurso Ay, que no falta los ojos, y tu amor no viviré Yo no es más más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para que me sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para que me sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para que me sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, porque Dios me hizo quererte Ay, que noches tan oscuras, y tu amor no viviré Y tu amor no viviré A cuando te mire, cuando te mire A cuando te mire A cuando te mire